No me haces corazones sensibles, tanto alejí Y tú ya querías coincidir, coincidir Era tu historia, sin cruzar con la herida Tanta gente, tanta gente fuera Inclusividad quería, era tu historia Sin cruzar con la herida Tanta gente, tanta gente fuera Inclusividad quería, era tu historia Sin cruzar con la herida Tanta gente, tanta gente fuera No mełość de la herida Sin cruzar con la herida L regardless del siglo Yo he continuado Sin cruzar con la herida Sin cruzar con la herida Gracias. Gracias. Di basta. Nadie sin hogar. El próximo 27 de octubre celebraremos la jornada que trata de visibilizarnos a las personas sin hogar. No tener hogar es más que no tener una casa. El lema de este año nos invita a ponerles cara. Todos sabemos la importancia que tienen los rostros concretos a la hora de sintonizar con los problemas. Se calcula que en España son unas 40.000 las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Pero detrás de estos datos fríos y anónimos siempre están personas concretas. Personas que sufren y lloran. Personas que aman y perdonan. Personas que, en definitiva, quieren ser felices. Poner cara y rostro es el primer paso para contribuir a una sociedad más inclusiva que no dejen los márgenes a ningún ser humano, que siempre es su auténtico valor. Por ello, con el objetivo de prevenir y de decir basta a la situación que viven a los diferentes colectivos implicados. O no. A la ciudadanía. El sin hogarismo es siempre una vulneración de derechos que tienen solución. Por ello, es importante superar prejuicios y miedos y aproximarnos con sumo respeto y delicadeza a estas personas. Solo cuando descubrimos en ellos caras y rostros concretos, se nos permitirá afrontar el problema que tiene solución desde la clave de la relación y de la humanidad. Dos. A las entidades sociales. Agradecemos el inegrable trabajo que realizan en nombre de todos y todas. En este sentido, hay que seguir impulsando espacios de coordinación y trabajo en red. Tres. A los medios de comunicación. Les pedimos una información sensible y no estereotipada de la realidad de las personas en situación de sin hogar, donde se incorpore el discurso y narrativa de las propias personas afectadas por el sin hogarismo. Cuatro. A las administraciones públicas. Reclamamos el desarrollo de unas políticas públicas de prevención del sin hogarismo reales, que se anticipen a la pérdida del hogar y que garanticen el acceso a los recursos adecuados, así como el impulso de medidas de acceso a una vivienda pública de alquiler social. Igualmente, nos parece importante que se potencien empresas sociales de inserción y cooperativas sin ánimo de lucro, como espacios privilegiados donde avanzar en procesos de inclusión, junto con aquellas personas que lo tienen difícil en el mercado laboral convencional. Aplausos Aplausos ¡Gracias!